La Dirección de Arte y Cultura inició con diferentes actividades en las bibliotecas municipales, las cuales iniciarán a partir de esta semana y están dirigidas para niños, jóvenes y adultos. El miércoles 4 de enero, el Círculo de la Lectura será en la Biblioteca Fidel Cuellar, en punto de las 10 de la mañana, en la que se leerán fragmentos del libro en un mismo barco, mientras que en la Biblioteca Rubén Miranda, a las 6 de la tarde, se leerán Las Aventuras de Tom Sawyer. Este mismo día en Estación Palabra, Gabriel García Márquez, se realizará el Cine Club a las 4 de la tarde. El jueves 5 de enero, algunas de las actividades en las bibliotecas son La Hora del Cuento a las 3 de la tarde en la Biblioteca José María Martínez El Taller de Literatura de Suspenso y Terror a las 3 de la tarde en Estación Palabra Para el viernes 6 de enero, está preparada la visita de los Reyes Magos en el Centro Cultural a las 12 del mediodía.